Lente Regional, noticias y opinión. Por estos días atraviesan varios municipios del departamento, decidió con recursos propios donar el tema de la logística, el transporte de 1.800 litros de agua potable hasta esta población del norte del departamento. Andrea Moreno, comerciante de Florencia, no se quedó con las manos cruzadas al conocer que los habitantes de la inspección de la Unión Penella al norte del departamento se quedó sin agua potable por la intensa sequía. Aseguró que el legado de su padre la motivó a solidarizarse con las familias que hoy padecen la falta del preciado líquido. Se presentó cuando yo miré una noticia que decía que no era la Guajira, que era el Caquetá, cuando miré que estaban necesitando agua y todo eso, entonces siempre he tenido yo como la ilusión de querer ayudar, de aportar, ya que vengo de una familia que mi padre siempre, siempre donó mucho y fue un corazón muy noble. Entonces yo dije, esta es la oportunidad perfecta porque yo quería hacerlo en la Guajira, precisamente cuando salió la noticia yo dije, no, aquí es. Inmediatamente apagué el celular y arranqué de una es para bomberos. Llegué a bomberos y averigüé pues todo cómo era para poder comprar y ellos me explicaron. Entonces me pusieron a hablar con otro señor, con don Gustavo, me parece que se llama así. Hablé con él, entonces él me dijo que me hiciera a cargo de todos los gastos del carro y todo eso y la logística y que sí. Y de una inmediatamente cuadramos y al otro día, o sea, ayer salimos a las... Yo salí a las 7 de la mañana porque yo me fui en el carro particular, pero el señor, el de bomberos, salió a las 5 y media de la mañana. Llegamos aproximadamente como a las 9 de la mañana, los dos llegamos juntos. Y no, pues la verdad fue algo muy bonito, muy conmovedor ver la gente muy contenta, muy agradecida. O sea, era muy triste ver la gente cómo corre detrás de uno porque le regalé agua. Véndame, me decían, y yo no para nada, o sea, donada, regalada el agua, no. Y entonces, pues sí, fue algo muy bonito. Y pues a la vez muy triste también uno ver tanta necesidad que tienen por allá, que a veces la gente aquí no lo cree, no cree que no existe y hay mucha la necesidad que tiene por acá la gente en los otros municipios. Lograr ayudar a las familias que hoy no cuentan con un afluente para surtir a la población de agua potable porque se secó ante las altas temperaturas fue su mayor satisfacción. No, pues cuando yo llegué, la gente muy contenta, corría detrás del carro como loco, la gente con baldes y todo, corría detrás del carro. Y más o menos fueron por ahí unas 40 casas las que visitamos y les llenábamos harto. Habían unos que les llenábamos de 500 litros, los carros de 500 litros y así. Y ya después nos fuimos y igual no la gente muy agradecida. O sea, porque pues es un gesto muy bonito. Porque pues ya que yo soy comerciante, o sea, me nace de corazón, ¿sí? No, nada que fue simplemente que me nació de ayudar a esa gente. Y fue muy bonito ver el gesto de toda esa gente agradeciéndole a uno, esas bendiciones que eso es lo que más vale. Motivar a más personas para que ayuden al prójimo es el mensaje que quiere dejar la comerciante. Mire, que es algo que la verdad muchos comerciantes lo pueden hacer y muchas personas del común. Porque es algo muy bonito uno ir a dar, ir a regalar, ver sonrisas, ver la gente tan contenta, tan agradecida y querer uno, o sea, poder uno ayudar a la gente. Entonces quiero que pues todos los que puedan, los que vean esta nota, los que le nazca, ayuden al prójimo, que eso es muy bonito uno ayudar. No es la primera vez que esta mujer comerciante realiza este tipo de ayudas a las comunidades. Los habitantes de calle y comunidades más necesitadas de Florencia se han beneficiado del buen corazón de Andrea Moreno. Andrea Moreno, la comerciante del municipio de Florencia, que logró que llevaran 1.800 litros de agua potable hasta la inspección de la Unión Penella, envió también un mensaje a los pobladores de la Unión Penella y también a los residentes de varios municipios del departamento que están viviendo esta situación de las altas temperaturas. Y es que cuiden el medio ambiente, pues esta situación se debe a la tala de árboles alrededor de las fuentes hídricas. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, Segundo Piso, Local 206-207. 206-207. 2016-207. 2011-217. 2322-217. 2116-21b today, 21 festival A. 222-211,